El pirotazo en largo que termina buscando al Facha Diego González termina otra vez recibiéndole al partero Fazi El pirotazo por parte de Fazi gana de cabeza Rampla juega para Juan Ángel Albin, va dominando Albin, Albin tocando para Diego va enganchando González, González para Pichulo, Pichulo para Albin presiona Juan Ángel, termina ganando otra vez en el fondo Atenas con el pirotazo en largo, va ganando Britos de cabeza Britos tocando, recuperando Rampla por el sector izquierdo, el pirotazo que cae en ofensiva termina desviándose, Matías Cabalén vuelve a atrapar otra vez al portero Sebastián Fazi va entregando en largo, va para Andrés Rodales la mata de pecho y la corte de Rodales, Rodales más atrás nuevamente para John Franco, Alala, la va dominando Alala Alala va entregando para Joaquín Fernández, Pertuso Pertuso para Benítez, Benítez para Pertuso y así sale Atenas de San Carlos tratando de cruzar una zona que parece ser de relieve totalmente rojo y verde ¿Por qué? Porque Atenas no logra nunca invadir lo que es la zona defensiva que este equipo pica piedra, se defiende a uñas y dientes Rampla, el equipo de Marcelo Suárez acá lo va teniendo Atenas de San Carlos jugando para Matías Brito Brito con el pase, entra para Fabricio Fernández se engancha, Fabricio, Fabricio tocando para Brito Brito devuelve sobre el sector izquierdo la maneja Atenas, levanta en el centro al área sobre el segundo palo, cae en el punto penal rechazaron, va para Junior le puede prender al arco área, se haría la mueve va para Matías Sosa, el centro sobre el segundo palo para Brito el palo Brito, gol 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 de Atenas de San Carlos, Matías Brito aprovechó el error defensivo de Rampla a la hora de despejar la pelota entra Adriano Freitas y el palo terminó quedando suelta en el área para que aparezca Matías Brito para que aparezca el goleador el carolino del corazón ese que besa el escudo cada vez que la mata a guardar ese que siente los colores de Atenas de San Carlos cuando tanto se ha hablado de una falta de identidad de este equipo hay uno que dice que yo soy de acá que soy azulgrana que soy negro que soy de Atenas y que cada vez que juego represento a mi pueblo y quiero con mi pueblo subir al fútbol de primera división para eso aparece siempre Matías Brito es el goleador Atenas de San Carlos 1 Rampla 0-0 Sport 8-90 más mucho más va saliendo Rampla recupera nuevamente Atenas con el jugador Fabricio Fernández la gana Juan Ángel Alvin la va teniendo Alvin entregando sobre la tela izquierda balón que termina quedando en la zona central va enganchando el pica piedra la piden por banda derecha con el futbolista que ahí aparece en escena que está Vareda Cuna la va controlando Dacuna Dacuna con el pelotazo en largo para Isaac Méndez Luches responde nuevamente Atenas va para Matías Brito Brito cambiándola para Fabricio Fernández Fernández para Brito Brito para González se empieza a notar la mano del equipo de Valentín Villasar que ya lo hemos dicho con las características similares a lo que hacía o lo que hace habitualmente el Papa Pecholano porque de la misma escuela ayudante técnico mucho tiempo justamente de Pablo compañeros supieron ser garantistas acá el pelotazo filtrado para acá parece que la ofensiva Matías Sosa gana bien de cabeza Albinón va recuperando Rampla con otro balón que cae en la mitad del campo de juego la está buscando Isaac Méndez va tocando Méndez Méndez derivando el pase para Gabriel que intenta enganchar sigue con la guinda Germán Gabriel Gabriel cambiándola para Juan Ángel Albin que controla Giro Albin va de la punta al medio la tiene el número 10 de Rampla se apoya más atrás con el vikingo Cristian Muga la pide Rampla por parte del facho González el toque va para Les Vázquez va dominando Vázquez le cierra los caminos sale con un lujito incluido para apoyarse nuevamente afuera con Gabriel Gabriel con Vázquez Vázquez con Albin Albin la puede tocar sobre el sector derecho para Dacuna si abre los ganchos demoró una eternidad Albin de darse cuenta Albin termina retrocediendo otra vez para Dacuna se va mostrando el ataque Rampla Junior contra Isaac Méndez va contra mano presiona Atenas la sigue deteniendo Isaac Méndez Méndez va contra mano juega hacia atrás apoya el pase ahora en ofensiva para el facho González González para Mendes la mueva Rampla no patea el arco no levanta el centro si encuentra un cambio de frente muy bueno para que aparezca Gabriel Raya de fondo el centro al área sale Malfaz y el cabezazo GOOOOOOOL 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 Rampla Junior termina ganando por arriba el facha Diego González una floja salida del argentino que reclama infracción el árbitro entiende que es todo legal que aparece el número 9 dentro del área donde tiene que estar peleando las pelotas claves en el partido ahí apareció el facha Diego González y Rampla Junior en el minuto 44 vuelve a poner la igualdad Rampla es toda lucha Rampla es todo corazón en esta segunda vuelta no da nada por perdido no hay batalla que Rampla no se rinda Rampla va a dar pelea hasta el final va a picar piedras hasta el último día para meterse en los playoff y luchar por el ascenso Rampla encuentra la igualdad Rampla Junior 1 a tierra de San Carlos 1 Sport 890 más mucho más lo que más vamos a ver los fondos Gracias.